Pues lamentablemente en esta madrugada de hoy domingo 21 de julio del año 2024 se llevan a mi hijo Joan Tan al hospital. Pues ya el miércoles este que viene iba a completar siete meses fuera del hospital. Cuanto él lo más que duraba en la casa era una semana, media semana, semana y media, pero ya. Ya siete meses el próximo miércoles, hoy es domingo ya, la madrugada, hoy ya van a ser las dos de la madrugada. Pero todo obra para bien, está bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y los tiempos de Dios son perfectos y que Dios tome el control de esta situación. Y pues que todo obra para bien. Mi hijo va, porque pues necesita que le hagan estudios, pasaban y pasaban los minutos y más mal lo veía. Pero bueno, no hay que perder la fe, hay que seguir orando. Porque si perdemos la fe, ya lo perdimos todo. Nos llenamos de ansiedad, ataques de taquicardia, de pánico y tantas cosas que no son de Dios, ¿verdad? Así que pues damos a refugiarnos en los brazos de Dios y confiar en que todo va a estar bien. Lo cubro con la sangre de Cristo Jesús a mi hijo Jonathan y a todas las personas que están en los distintos hospitales de todo el mundo y en sus hogares con algún problema de salud. Porque para Dios nada es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Gracias.